El día sábado se disputó la final de la Champions League, un partido lleno de expectativas, ambos equipos deseaban darlo el todo por el todo. Al minuto 16 Liverpool tuvo una clara intención de gol, pero el arquero logra taparla. Al minuto 20 Mané se acerca a la portería, dispara, pero una vez más el arquero logró bloquearlo. Al minuto 40 Mané tuvo otra oportunidad de gol, pero el defensa logra actuar y desviar el balón. En la marca del minuto 43 Benzema anota un gol para Real Madrid, pero no es válido por estar en posición adelantada. Al minuto 59 Federico Valverde se acerca a la portería, lanza un pase hacia Vinicius Junior, quien anota el gol de la victoria. Al minuto 69 Liverpool intentaba anotar el empate, pero Salah no logró tocar el balón. Al minuto 80 Salah lanza el balón al arco, este es desviado, pero el arquero logró tapar ese tiro y evitó el gol. Y al minuto 82 Salah nuevamente se acerca a la portería y lanza el tiro. Pero en otra oportunidad el arquero tapa el gol, quitándole así su momento de victoria. Para más información deportiva síguenos en nuestras redes sociales como Empatados y Canal Armonía TV.